Buenas, ahora vamos a hacer unas tortas ahogadas una, las otras sin ahogarse según como le guste a la gente. Esta es la carne que uso, o la aguja que le dicen, lleva sal, pimienta y ajo, la carne. Y la salsa es con chile, tomate, cebolla, cilantro. Y la lechuga es para las tortas, el queso ya lo tengo. Queso aparte y aguacate también, y la parte de tomate y cebolla para las tortas, ok? La corto bien chiquita, en cuadritos chiquitos, ahí está el agua. En cuadritos chiquitos para que quede bien chiquita, para que se acomode con el queso y todo entre la torta. Para que no se hojen los mentos. Ya puse a cocer la carne, le puse poquita agua para que esté bien suave y le eché pimienta, ajo y sal. ¿Ok? Voy a hacer la salsa, ya la molí, una salsa aguada para bañar las tortas. Le puse un cuadrito de consomate, para que agarre bien el color rojo. Y sal. Los panes los tuesto en el comal un poquito para que agarre más sabor, ok? Este, así quedan las tortas ahogadas y las acompañamos con unos frijoles charros y les vamos a darle gusto, ok? Adiós.